Bueno, el test de metabasculante es una prueba diagnóstica para aquellos pacientes que tengan o que hayan presentado mareo, pérdida de conocimiento de forma reiterativa y en los que se ha descartado cualquier otra causa de este síntoma. Es un estudio que está destinado para cualquier paciente mayor de edad, realmente no necesita mayor preparación, simplemente venir al examen en ayunas y asistir con una acompañante. El tiempo de duración es aproximadamente una hora media o dos horas en el que monitorizamos al paciente desde el ingreso. El examen consiste en que bajo vigilancia de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, canalizamos una vena del paciente, se va a acostar en la mesa y haremos el seguimiento de la presión y de la frecuencia cardíaca durante el tiempo que dura el examen. Inclinamos la mesa a 70 grados y seguimos tomando las constantes de forma permanente en una fase inicial, simplemente es una fase pasiva y una segunda fase, 10 minutos después, en las que administramos medicamento para evaluar la respuesta de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca al reto farmacológico.